Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a resolver la siguiente duda ¿Cómo conectar nuestra Playstation 4 a la red wifi de nuestra casa? ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a la parte superior dándole al stick o a la cruceta hacia arriba Nos desplazamos hasta ajustes, pulsamos X Ahora en este menú nos desplazamos hasta donde dice red Pulsamos X, seleccionamos la segunda opción Que es configurar conexión a internet, pulsamos X Nos situamos sobre usar wifi, pulsamos X Y nos pregunta ¿Cómo quieres configurar la conexión a internet? ¿Fácil o personalizar? Pulsamos en fácil Nos pregunta ¿Qué red wifi quieres usar? Y aquí nos aparece un listado de las redes wifi disponibles En mi caso como no hay más redes wifi disponibles solo aparece la mía Que es Technity 2G TAN 9Y3 Si no sabes cómo se llama tu red wifi ni la contraseña de tu wifi Busca un aparato similar a este que es el router que te entrega tu operador de telefonía Por la parte trasera en la pegatina esta O por la parte inferior en caso de que tu router tenga esta posición Te dirá el nombre de la red wifi y la contraseña Pues una vez sepamos cuál es nuestro wifi y la contraseña Pulsamos X sobre ella Y ahora escribimos la contraseña Ya yo escribí mi contraseña Y ahora una vez la hayas escrito tú Pulsa el botón R2 que es el gatillo derecho O te sitúas con el stick sobre el icono que dice terminado Pulsamos X o R2 Nos desplazamos hacia abajo donde dice aceptar Y pulsamos X Nos dice que esperemos un momento Comprobando el entorno de red Y nos dice se ha actualizado la configuración de internet Abajo ha aparecido un botón que dice probar conexión a internet Pulsamos X sobre él Y vemos que la prueba de conexión se ha completado Pues ahora pulsamos círculo 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 Ya estamos conectados a internet Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto